¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Yo soy Lestat y sean bienvenidos a un nuevo video. Voy llegando de deber de Flash, pero hay noticias nintenderas que contarles. Sé que había dicho que no iba a hablar tanto de noticias de videojuegos, o que ya iba a tratar de no hablar tanto de actualidad del gaming, pero la verdad de las cosas es que ha habido unas noticias bastante interesantes en los últimos días, como en el video de ayer, que si no lo han visto pasen a verlo, fecha filtrada de Silent Hill 2, y varias noticias interesantes en el video de ayer. Pues bueno, dije que iba a hablar siempre y cuando hubiera noticias que compartir que yo considerara que eran interesantes, y pues estas dos que voy a dar el día de hoy, la verdad es que valen bastante la pena compartírselas, ya que hace unos días, si recuerdan, les estaba compartiendo la noticia de que la película de Zelda ya estaría en camino. Pues bueno, ahora resulta, de la mano de un insider bastante confiable de la industria, que el Nintendo no solamente estaría trabajando en una película, sino en cuatro. Pero, si, así es, estaré trabajando ya en cuatro adaptaciones de distintas franquicias de su universo de personajes, y la verdad es que es bastante interesante lo que les voy a compartir. Ahora también tenemos otra noticia referente al rumoreado Nintendo Direct, que supuestamente tendría lugar en estos próximos días. ¿Alguna vez se acuerdan que dijeron que se iba a ir para julio? Pues bueno, ahora hay otro insider que respalda estos rumores, pero no para el mes de julio, sino para junio y más pronto de lo que pensamos. Si quieres enterarte de todo esto, quédate conmigo, porque te lo voy a contar todo. Es así muchachos, que sin nada más por agregar, ¡comenzamos! Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Pues bueno chicos, como mencioné al inicio del video, si recuerdan hace un par de días, que será una cuestión de 5 o 6 días, les comenté que casi ya era un hecho que Nintendo e Illumination estaban a punto de firmar un acuerdo para iniciar con la producción de la película de The Legend of Zelda, y que sería la próxima gran franquicia que Nintendo buscaría llevar al cine, y que precisamente tenía bastante lógica que esto sucediera. Pues bueno, ahora un insider conocido como Daniel Richman, el cual es muy acertado en la industria, compartió a través de su Patreon un par de informaciones bastante interesantes que nos dejan en claro que Nintendo la lleva bastante serio con esto de llevar sus franquicias al cine. Ya que además de estar trabajando de la mano con Illumination para crear la adaptación cinematográfica de The Legend of Zelda, resulta que está trabajando en total en 4 proyectos. Evidentemente el primero de estos proyectos, y era lo que era de esperarse, es la película de Super Mario Bros 2. Super Mario Bros 2, una secuela de la película de Mario Bros, la cual pues obviamente es lógico, la película ya superó los mil millones en taquilla, le fue súper bien, no se habló de otra cosa, rompió el internet, Bowser se convirtió en un meme andante con el pichos, 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 pues bueno, eso ya era lógico, también lo de The Legend of Zelda que les dije la semana pasada, pues bueno, también resulta, y de manera bastante curiosa, resulta que Nintendo está tratando de expandir más las IPs icónicas y llevarlas al cine, igualmente de la mano de Illumination, y resulta que están trabajando en múltiples proyectos, Super Mario Bros 2, The Legend of Zelda, y Luigi's Mansion, una adaptación de Luigi's Mansion, la cual me resulta bastante curiosa e interesante, porque no me imaginaba que le fueran a dar una película independiente a Luigi, es algo que como que no nos esperamos, me recuerda mucho a la era del GameCube, cuando nos imaginábamos que Luigi fuera a tener un juego independiente, y sin embargo, precisamente tuvimos Luigi's Mansion como juego de lanzamiento para el GameCube, pues ahora Luigi tendría su propia adaptación de este icónico videojuego Luigi's Mansion, y el segundo, y también creo que ya era esperado debido a la popularidad que tuvo el personaje dentro de la película, y de la importancia que tuvo dentro de la película de Mario, pues es Donkey Kong, ya que si recuerdan, dentro de la película tenía su propio reino, tuvo bastante protagonismo dentro de la cinta, a muchas personas les agradó, vimos varios personajes del universo de Donkey Kong, desde Cranky, Chunky, o sea, vimos varios personajes del universo de Donkey Kong dentro de la película de Mario, y creo yo que era bastante lógico que iban a seguir por ese camino, porque Donkey Kong es un personaje sumamente popular de Nintendo, a pesar de que últimamente le esté yendo un poquito mal en juego, sinceramente, el último juego que tuvimos fue Donkey Kong Country Tropical Freeze, pero bueno, eso no quita el hecho de que estén trabajando en su propia película, ya que como dije, le fue muy bien dentro de la película de Mario, y pues aparentemente está dentro del universo de Mario, o sea, como que dentro de una especie de DCU o UCM dentro de Mario, porque si recuerdan, viajaron de un mundo a otro, al mundo de los Kong, y me parece una edición bastante acertada, de estas cuatro adaptaciones en las que están trabajando, sin duda alguna la que más llamó mi atención, y la que se me hace más curiosa, es de Luigi's Mansion, porque podría ser bastante interesante ver una adaptación de Luigi's Mansion en el cine, ¿no lo creen? La verdad, ver cómo se manejarían, si también sería lo mismo que tendrían que rescatar a Mario, estaría muy interesante, sinceramente, a ustedes no les gustaría, creo que me llama mucho la atención, de esas cuatro obviamente la que más me llama la atención, es la de The Legend of Zelda, pero la que me causa mucha curiosidad, y así como que ver qué van a hacer, cómo lo van a adaptar, es Luigi's Mansion, pero ustedes que piensan, les agradan estas cuatro películas, The Legend of Zelda, Luigi's Mansion, Donkey Kong, y obviamente la secuela de Super Mario Bros., ¿cuál de las cuatro les llama más la atención? Yo creo que a muchos aquí les de The Legend of Zelda, digo pues debido al público de mi canal, pero sin duda alguna, para mí, todas me parecen bastante acertadas, y una muy buena idea, ojalá se lleve a cabo todo esto, y obviamente, pues no nos esperemos realmente pronto, por lo menos en unos dos, tres años, creo yo, porque ya saben que estos procesos de animación, llevan bastante tiempo, pero por mí, que se tomen el tiempo que quieran, para que nos entreguen, unas entregas de calidad, como todas estas franquicias, se lo merecen, y pues nada muchachos, vamos con la siguiente noticia, pues bueno muchachos, como saben, estamos en víspera, de lo que debía ser el E3, o como es llamado ahora, no E3, Summer Game Fest, conferencias de Microsoft, de Ubisoft, que acaban de hacer el fin de semana pasado, estamos en el marco, de lo que en teoría debía ser la E3, y pues obviamente, la única compañía que no tuvo, o sea la única compañía grande, que no tuvo su evento, además de PlayStation, dentro de este marco, porque PlayStation lo tuvo un poquito antes, con el PlayStation Showcase, pero bueno, fue Nintendo, ya que hasta ahora, este fin de semana, tuvimos el Xbox Game Showcase, tuvimos el Ubisoft Forward, tuvimos el desagradable, o el desafortunado Capcom Showcase, o sea, estuvimos llenas de conferencias, durante este marco, del Summer Game Fest, y todo este pedo, ¿no? Pues bueno, también en estos últimos días, si recuerdan, ha habido varios rumores, de varios insiders, de que decían, que iba a haber, un próximo Nintendo Direct, por ejemplo, del sitio Giant Freaking Robot, con James Groff, que dijo, que posiblemente, iba a haber, o había escuchado, algo de que iba a haber, un Nintendo Direct, en el mes de julio, que no sabía, si iba a ser un Mini, si iba a ser un Partner Showcase, o que iba a ser, pero que había escuchado, algo, de que iba a haber, un Nintendo Direct, luego tuvimos, una actualización, que hubo, en la página de Nintendo, en la web oficial, que normalmente, se suelen hacer, este tipo de mantenimientos, cuando va a haber, un Nintendo Direct, esto también, eso son las alarmas, hace un par de días, pues bueno, ahora el insider, Nate Drake, otro insider, que también es bastante confiable, y que ha acertado, distintas cosas, de la industria, en el pasado, ha mencionado, que un Nintendo Direct, podría ser, la próxima semana, tentativamente, la semana, del 19 de junio, que tendríamos, que estar preparados, para un próximo, Nintendo Direct, en estos, otros días, no se sabe, eso sí, si va a ser, un Nintendo Direct General, si va a ser un Mini, si va a ser un Partner Showcase, pero, eso no es todo, porque otros insider, de otros leakers, como Zippo, lo han secundado, en esta información, para la próxima semana, lo cual, si me lo preguntan, tiene bastante sentido, porque, tenemos, que recibir información, una, del próximo, Pikmin 4, que viene, que se estrena, ya en julio, el próximo mes, pero, también, necesitamos información, de próximos títulos, que vamos, que, 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 que nos tengan que dar, para la segunda mitad del año, porque, no creo que Nintendo, vaya a irse, nada más, o se vaya a dormir, en su laurel, nada más, con Zelda Tears of the Kingdom, que creo yo, que podría hacerlo, pero, no creo, sinceramente, o sea, además de Zelda Tears of the Kingdom, tendrían Pikmin 4, y ya, no lo creo, no pueden dormirse, en sus laureles, sinceramente, necesitamos, más información, de los proyectos, que tengan, para la segunda mitad del año, duele ser así, normalmente, en junio, julio, normalmente en junio, se presenta, algún Nintendo Direct, con información, para la segunda mitad del año, así como el Nintendo Direct, que se presenta, en febrero, para los juegos, de principio de año, de la primera mitad del año, se hable en febrero, marzo, abril, mayo, junio, y hasta julio, así que, de ser cierta, esta información, que ya fue compartida, primero, por Jack Groff, de The Dragon Freaking Robot, y ahora, secundada, por Nate Drake, que menciona, que sería en junio, y otros insiders, de la industria, como que, siguiéndole la carrilla, a este señor, creo yo, que tiene bastante sentido, que tengamos un Nintendo Direct, la semana que viene, yo creo que, no sé qué día, posiblemente, luego a veces son el lunes, a veces son el martes, si son el lunes, tendríamos que tener el aviso, tentativamente, el domingo por la mañana, para que estuviéramos preparados, o si es el martes, el lunes por la mañana, o sea, de ser así, la semana que viene, tendría que ser entre lunes y martes, eso es tentativamente, tomando en cuenta, cómo se maneja Nintendo, con los Nintendo Directs, la verdad, es que, si es muy necesario, un Nintendo Direct, general, un Nintendo Direct general, un Nintendo, Direct grande, como, como, Jesus manda, para presentarnos, todo lo que nos tendría, que dar Nintendo, para la segunda mitad del año, porque tiene, pues, ha guardado mucho silencio, se ha hablado mucho, últimamente, todo está, enfocado en Zelda, ya han empezado, con la promoción de Pikmin 4, por ejemplo, ya se vieron otra vez, de la historia, bastante interesante, que de hecho, hizo que me llamara la atención, y eso que a mí, la franquicia de Pikmin, ni me va, ni me viene, pero ver que tiene, una historia, por ahí, interesante, narrada, que contar, pues hace que me llame la atención, pero si, necesitamos información, de los próximos títulos, que vengan entre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para cerrar el año, de Nintendo Switch, porque hasta ahora, no sabemos nada, de lo que se vaya a estrenar, para la segunda mitad del año, bueno, One to Switch, no sé cuándo se estrene, para si ya se anunció, con fecha de lanzamiento, que se fue a través de un Shadow Drop, en Twitter, pero bueno, One to Switch, a mí me da, me da igual, yo quiero saber, qué onda con otras IPs, qué es lo que nos tienen, para mostrar, para final de año, porque la verdad, es que estamos, un poquito escasos, de lanzamientos, para Nintendo Switch, en la segunda mitad del año, esperemos que no nos defrauden, esperemos tener, un Nintendo Direct, la próxima semana, o si no de plano, ya a Julio, como dijo Jack Grock, pero yo no creo, que se vayan a ir hasta Julio, yo creo que van a aprovechar, el marco esto, de lo que en teoría, sería el E3, el Summer Game Fest, o sea que todavía está, como que el hype, por las conferencias, cercano, para lanzar, su propio Nintendo Direct, ojalá que sea, que sea así, de cualquier manera, de confirmarse, alguna información oficial, de parte de Nintendo, por supuesto, que yo se las voy a estar, compartiendo, lo más rápido posible, aquí dentro del canal, pero déjenmelo saber, en la caja de comentarios, muchachos, que piensan de todo esto, que piensan de las, cuatro películas, que supuestamente, Nintendo estaría trabajando, con Illumination, The Legend of Zelda, la secuela de Mario, Luigi's Mansion, que me llama mucho la atención, y Donkey Kong, realmente esperan, creen que vayan a salir pronto, que creen que vayamos a tener, información oficial, en algún futuro cercano, todo déjenmelo saber, ahí en la caja de comentarios, y sobre todo, que esperan ustedes, que se anuncie, en el próximo Nintendo Direct, creen que vaya a ser general, creen que vaya a ser un mini, creen que va a ser un partner, yo sinceramente, creo que va a ser, un Nintendo Direct general, pero déjenme saber, en la caja de comentarios, que es lo que esperan, del tentativo, próximo Nintendo Direct, y si creen, que vaya a ser, la próxima semana, o hasta el mes de julio, me encantaría leer, sus comentarios, y sus teorías, y pues nada muchachos, esto ha sido todo, por el pequeño video, de noticias del día de hoy, noticias full Nintendo, como nos gusta a todos, como les gusta a ustedes, porque creo que la mayor parte, de mi fandom es, es de Nintendo, y pues siempre viene bien, este tipo de videos, informando, sobre las novedades de Nintendo, y si este video recibe, pues el apoyo suficiente, creo que estaré haciendo, videos de noticias, pues más seguido, siempre y cuando, lo amerite, o alguna especie, de resumen, el video de ayer, lo hice, porque pues, vi noticias interesantes, que había que compartir, y siempre dije, que iba a haber noticias, de actualidad, siempre y cuando, hubiera que hubiera noticias, que valiera la pena, compartir, eso no quiere decir, que va a haber videos de noticias, todos los días, no lo sé, puede que sí, puede que no, pero por lo menos, uno o dos a la semana, puede que sí, pero pues nada muchachos, antes de despedirme, quiero agradecer, a los miembros del canal, por su apoyo, a los héroes del tiempo, ya que esto me motiva mucho, a seguir creando, este tipo de contenido, si tú que me estás viendo, quieres apoyar al canal, dale click al botón de unirse, para más información, y por supuesto, que tampoco te olvides, de suscribirte, y activar la campanita, de notificaciones, para que no te pierdas, ninguno de los nuevos videos directos, que hacemos diariamente, y además de seguirme, en mis redes sociales, como Facebook, Instagram, y hasta TikTok, para un contacto, más directo, y pues nada chicos, esto ha sido todo, por el episodio del día de hoy, yo soy Lesta, y recuerden, que juntos somos, Cultura Gamer, nos estamos viendo, en el directo de una noche, chao.